La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años. El actor visitó esta noche con Ibrahim Selim, un show muy popular en Turquía. La confesión más loca de Kerem Bursin, del office in the air, cuando bebo me desnudo en cualquier sitio. Menuda revolución se ha organizado con las declaraciones de Kerem Bursin en el show esta noche con Ibrahim Selim. El protagonista del office in the air visitaba hace unos días el plató de uno de los programas más populares de Turquía y que es de visita obligada para músicos, actores y rostros conocidos del país. Caracterizado por su sentido del humor y sus divertidas entrevistas, Ibrahim Selim se ha convertido en todo un experto en conseguir de sus invitados confesiones absolutamente hilarantes y divertidas acordes con el tono del programa. Kerem Bursin no ha sido una excepción. Entre risas, el actor que da vida a Serkan el office in the air se ha sincerado como nunca lo había hecho y ha confesado el motivo por el que apenas bebe. Y no puede ser más curioso. Me desvisto en cualquier sitio. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años. Ha contado muy divertido y ante la sorprendida mirada del conductor del show. El piropo más raro recibido por Kerem Bursin por sus orejas. Pero esa no ha sido la única curiosa declaración del actor en la entrevista. Cuando el conductor del programa le preguntó cuál fue el cumplido más extraño que recibió, Bursin ha recordado un divertido piropo que alguien le hizo por sus orejas. Tengo una oreja prominente, mi oreja izquierda. Una vez recibí un cumplido por esto. Supongo que no es muy común. Llamó la atención de alguien y dijo que era muy agradable. Esto es lo primero que me viene a la mente, contaba el actor que hizo reír con esta situación a todos en el estudio donde se graba el programa. ¿Con quién se quedará Kerem Bursin? Por último, el presentador quiso colocar al actor en una difícil coyuntura en la sección Esel. ¿Es eso? Fan declarado de Helen Mirren, Bursin tuvo que elegir entre ella y Hande. Tras varios minutos de juego, Kerem Bursin eligió a Hande Ersel en la final recibiendo la ovación de todo el público. La historia de amor de Eda y Serkan, solo en Mediaset. La cuenta atrás ha comenzado. La boda de Eda y Denise está a punto de celebrarse y Serkan está a punto de tirar la toalla. El empresario aún no ha recordado y, aunque reconoce que hay algo entre ellos, está bloqueado. Ya ha elegido, si quisiera estar conmigo no se casaría con otro, le dirá a su madre en el próximo capítulo del Office in the Air que podrás ver mañana en Telecinco a las 11 de la noche horas. Además, está tarde a las 6 y 45 de la tarde horas. Eda y Serkan te esperan en Divinity. Disfruta de los capítulos del Office in the Air y de tus series favoritas en MiTelePlus. Si quieres disfrutar del Office in the Air y las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTelePlus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.